Tenemos un primer avance de Joker. Hablemos sobre este extraordinario primer vistazo. Solo hace falta un mal día para sumir a un hombre en la locura. Esa frase viene del famosísimo cómic de The Killing Joke, la historia de origen del villano más famoso de Gotham. Y esta película, se ve, explorará esa perspectiva del personaje. Vamos cuadro por cuadro para desentrañar todo lo que nos tiene este primer teaser. Para los curiosos, el tema que suena de fondo es Smile de Nat King Cole, solo que una versión remasterizada especialmente hecho para este avance. Abrimos el cuadro en el pasado, en Gotham City. Vemos a nuestro personaje principal hablando con una trabajadora social, que seguramente está tratando de ayudarlo. Para empezar, es importante decir que la película está ubicada mucho antes de la existencia del Batman de Bruce Wayne, y además en un universo distinto al de las demás cintas que Warner tiene por el momento. De hecho, se dice es toda una nueva línea donde se busca crear historias únicas que probablemente no tenga en continuación. En las imágenes siguientes, conocemos a Arthur Fleck, el nombre del hombre que alguna vez fue el Joker. Nunca antes habíamos escuchado este nombre, por lo que es obvio que fue creado especialmente para esta historia. En los planos siguientes, vemos más de la vida de Arthur, sobre cómo tiene que cuidar a su madre que parece enferma. Lo escuchamos decir que ella le dijo que tenía que traer felicidad al mundo, pero obviamente vemos que está viviendo constantemente golpeado por la vida. Creo que la gota que derramará el vaso será la muerte de su madre. Observamos que tiene un trabajo mostrando un letrero para atraer clientes, algo muy común en Estados Unidos, y es aparentemente de ahí de donde será originario el aspecto del payaso. También se nos dan vistazos a su pasado de comediante. Lo vemos sentado viendo a otro dando un show, y momentos antes lo vemos escribiendo en una libreta, y si leemos lo que dice, parece como si estuviera escribiendo unos chistes para contarlos después. En la libreta se lee al final. La peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espere que te comportes como si no la tuvieras. Es evidente, incluso en estas notas, que Arthur tiene problemas mentales, pero han estado contenidos. Podemos ver cómo la letra comienza con un orden contenido y después pierde forma. Algo que me gusta de este primer teaser es que vemos que no solo él está perdiendo el camino, también la ciudad que lo está orillando a ir poco a poco perdiendo el control. Como saben, Gotham es un reflejo de Nueva York, y probablemente en los 80, años donde se escribió por cierto Killing Joke, esta ciudad de Nueva York estaba pasando por momentos difíciles con una desintegración social muy fuerte que la llevó a un alto índice de inseguridad y violencia. Creo que no me equivoco al creer que se está tratando de recuperar ese espíritu de una gran ciudad que dentro está podrida. Y en otro sentido, es una exploración sin Batman a cómo nace el Joker. Y podría tener una justificación a que Batman no crea a sus villanos. Es la misma ciudad y toda su corrupción, lo que da vida a estos seres tan particulares. Siguiendo con el avance, podemos ver una enorme transformación de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, bajando bastante de peso y dándonos una interpretación infantil que se va transformando en amenazante. Dentro de la película tenemos varios coprotagonistas. Primero está Sassy Beats, que conocemos por Deadpool 2. Aparentemente ella interpretará a su interés amoroso, o algo parecido. También tenemos a Brett Kullen, que interpreta a Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, que aparentemente será una oposición a la aparición del Joker. Lo interesante es que en este mismo avance tenemos un vistazo al mismo Bruce, o eso es lo que yo considero. Parece como si Arthur estuviera fuera de la mansión Wayne y el niño al que hace sonreír es el pequeño Bruce. Lo que nos confirma que esta historia no tendrá al Caballero de la Noche como lo conocemos, pero dado que es una historia en un universo alterno, quizá en esta Thomas es Batman. Quién sabe, igual y los creadores decidieron excluir a Batman completamente de la película. Esto me conflictó un poco, ya lo dije con Venom, sobre cómo pierdo un poco cuando Spider-Man no está con él. Aunque es cool verlo, carece de motivación. En el caso del Joker, la dualidad entre ambos es básica para explicar al personaje. En el mismo Killing Joke, el escritor Alan Moore entendió que no hay Joker sin Batman. Ambos tuvieron un mal día, pero cada quien decidió un camino distinto. Esta película podría cambiar esa perspectiva, sobre todo centrándose en la exploración del personaje. Pero preguntémonos, cuando Arthur Fleck dé el paso a convertirse en el Joker, ¿qué sigue? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál será la fuerza que intente frenarlo? Porque verlo cometer atrocidades a diestra y siniestra es interesante, sí, pero pierde sentido si no hay nadie que se lo ponga. Sobre el avance, creo que a legua se puede ver que será increíble la película. Lo he dicho antes y lo digo ahora, Joaquin Phoenix es uno de los mejores actores de nuestros tiempos. Por eso es que esta cinta promete tanto, porque se nota la dedicación en no volver a este Joker un simple maquillaje. Es una introspección al personaje. El director de la cinta es Todd Phillips, director de la trilogía de Hangover. Pero bueno, espero que eso no les quite las ganas, porque Todd podría estarse poniendo la insignia de maestro después del estreno de El Guasón este octubre. Sobre el título, de hecho creo que en español han decidido ponerle Guasón, incluso para diferenciarlo como algo parte del universo de las otras películas. Digamos que para que el otro siga siendo el Joker y este El Guasón. El título es lo menos importante, en lo que se asoma como una de las imperdibles y que de manera anticipada todo mundo comenzará a amar. Y bien, eso es todo por esta ocasión. Sigan en The Top Comics para más información sobre esta película. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.